El mandatario mandó un mensaje claro que quien cometa actos de corrupción tendrá que enfrentarse a la justicia, sin importar el cargo que obtente. Yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a haber un ministerio público que iba a actuar, caiga quien caiga. El mandatario fue claro y contundente. Advirtió que cualquier funcionario que se vea envuelto en acciones reñidas con la ley deberá responder por sus actos. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar. Y yo espero también que la DNCD, el ministerio público, la procuraduría, den los detalles integralmente de toda esta operación. Precisamente hoy el mandatario, mediante decreto, destituyó al director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, luego de ser apresado por sus vínculos en la operación Falcón. Ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país de que no, de acabar lo que por muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado, existió que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República Dominicana. Estas declaraciones se producen a raíz de la operación Falcón, puesta en marcha por el Ministerio Público y la DNCD, con apoyo de la DEA. El presidente Luis Abinadera aseguró que fue claro en el mensaje que le envió a los funcionarios si cometían actos de corrupción.